Una mañana linda como un doctor, tu corazón al sol se mostrará, linda será. Cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor, y cuando salga el sol, será. La mañana linda como un doctor, tu corazón al sol, será. La mañana linda como un doctor, tu corazón al sol, será. Yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón, y no se puede correr a la naturaleza. A la naturaleza, árbol que nace del lado, a más un tronco interesa. Voy tratando de cambiar, mis impulsos sobre ti, y no voy a permitir, que me traicione el corazón. Voy tratando de entregar, para hacerte más feliz. No podría continuar, si no te tuviera aquí. Y alejarme, significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie, y sin ti jamás viviré. Yo te amo más que a nadie, sin ti jamás viviré. Yo te amo más que a nadie, sin ti jamás viviré. Yo te amo más que a nadie, sin ti jamás viviré. Yo te amo más que a nadie, sin ti jamás viviré. Yo te amo más que a nadie, sin ti jamás viviré. Yo te amo más que a nadie, sin ti jamás viviré. Y te amo más que a nadie. Yo te amo más que a nadie. Y hay más, que una de esas, imagínate. Ya jamás viviré, que débarquee. Mira a nadie. Y uno, si no te amo más viviré. su sol, abríme en ese martes ojo, el rey de luna, rayo de rojo, una víctima total de sus santos, pero un día abrí los ojos, y con la real arranque de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante, en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con el esa historia, porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces, no se para entretenerse y es así. Gracias. 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 Gracias.